Yo no estoy caminando o predicando por lo que oigo, por lo que veo, por lo que experimento Sino por la urgencia que siento en el corazón de Dios Y en el propósito del Espíritu Santo De levantar una generación de Jesús verdadera que asombrará al mundo Sentí en esta tarde cuando oí una noticia Que hay muchas instituciones religiosas que se van a desmoronar Evangélicas, no evangélicas Y no es el diablo quien lo va a hacer Y Dios mismo lo va a hacer Pero entonces Dios necesita una generación de relevo Dios no puede dejar un vacío Porque todo vacío es llenado por algo Estamos en un tiempo de mucha transición De muchos dolores de parto, de muchos embarazos espirituales Quizás algunos de mis no amigos sino conocidos Pensarían porque era un rosario mejor no está Las grandes ciudades capitales haciendo congresos de miles de personas Recoliendo mucha plata, siendo famoso Siendo aplaudido por 15 o 20 mil personas Nada de eso No me atrae No me llena el espíritu Me llena el espíritu y me llena el alma Ver a un joven O ver a un anciano Porque la juventud es No es de afuera, es de adentro Yo con 71 años soy más joven que algunos muchachos de 25 Porque me estoy renovando día a día Y no hay peor cosa para un viejo que estar viejo por fuera Y más viejo por dentro Pero no hay juventud más bella para un viejo que la que tiene por dentro Porque ya él disfrutó lo de afuera muchos años Pero entonces ahora está joven por dentro Y tengo versos para probarlo Aunque este es nuestro hombre exterior Se va desgastando día en día El hombre interior se va renovando de día en día No me diga usted que no tengo un verso para probar lo que acabo de decir Yo nunca digo algo a menos que tenga un verso Capítulo y verso Hecho 4.13 dice Entonces viendo el de nuevo de Pedro y de Juan Estaban ante el concilio Lo estaban acusando Estaban molestos Porque estaban predicando un evangelio no ortodoxo No convencional Estaban rompiendo todas las reglas de la religión Y esto amenazaba a la institución religiosa Los que tenían el poder Viendo el de nuevo de Pedro y de Juan No vieron la teología No vieron otras cosas Y sabiendo que eran hombres sin letras Y del vulgo Gente normal Se maravillaban Se maravillaban Así que Aquí tenemos una generación que maravilló al mundo religioso Y le reconocían Que habían Estado con Jesús Quiero que el mundo me reconozca que yo estoy con Jesús Que he estado con Jesús Yo reto a todos Las personas que están al alcance de mi voz en esta noche Sea aquí o por las redes sociales Estamos en YouTube Estamos en otras formas Que usted entienda esto No hay nada más maravilloso Que la gente reconozca que tú has estado con Jesús Se va a notar El que está con Jesús No odia El que está con Jesús Tiene un corazón puro El que está con Jesús No pelea con nadie Porque he estado con Jesús Viene Una generación Que va a asombrar al mundo Y yo la voy a ver Es cierto que estamos en medio de una generación mal y perversa Pero Dios anda buscando una generación diferente Que cumpla sus propósitos en la tierra Esta generación por fuerza Tiene que venir de arriba Para poder influirlo de abajo No puede venir de abajo La reacción del mundo a esta generación Será la misma que tuvieron hacia Jesús Cuando apareció para hacer una marca en la historia Diga marca en la historia ¿Cuánto quieren hacer una marca en la historia? Necesariamente esta nueva generación No va a surgir de los grandes centros de entrenamiento bíblico O de los cuerpos esclesiásticos tradicionales Que aman más su propia gloria Que la misma gloria de Dios Y Dios no va a malgastar su gloria Esta generación surgirá del Espíritu Santo Y aún Él está a cargo de monitorear La obra y la gloria de la iglesia de Jesús en la tierra Y eso nadie, no hay demonios que lo pueda impedir Va a surgir del Espíritu Santo Que está llamando a la puerta de los corazones de gente sencilla Niños, jóvenes, ancianos Gente humilde Para revelarles a Jesús A Jesús Y bautizarlos en su poder Para poder manifestar el poder y la gloria de Dios En esta tierra de México Tierra de Panamá Costa Rica, Venezuela Oramos por Venezuela en este momento Declaramos que el reino de Dios venga sobre Venezuela Y decretamos que lo que va a acontecer Acontece rápido Y que venga una definición clara Sobre el propósito de Dios para ese país Y que los que destruyen a ese país Sean sacados del medio Por medio de la intervención de Dios Y del Espíritu Santo Oramos y bendecimos también a este país de México Que Dios traiga paz Que traiga un buen gobierno Que traiga una iglesia diferente Que traiga unos jóvenes De denuedo lleno del poder de Dios Que no le tengan miedo a nada ni a nadie Que muchachos y jóvenes empiecen A regarse por todo el país A levantar grandes iglesias revolucionarias Que se llame la gente de Jesús Para que el mundo vea Lo que Dios puede hacer Como un hombre o una mujer Que se ha dejado llenar Del Espíritu Santo de Dios No estamos aquí para amontonar gente Ni para amontonar plata Ni para amontonar fama Estamos aquí para regar Porque hay quienes reparten Hay quienes reparten Y les he añadido más Eso no solamente es dinero Tienen que le diga algo Yo no quería predicar hoy Esta generación que va a asombrar el mundo Vamos a definirla Número uno Tiene conciencia De un destino profético determinado Día conmigo Conciencia De un destino Profético Determinado Cuando no hay visión El pueblo perece Hermano yo tengo Conciencia De un destino profético Determinado Yo sé para que yo vivo Yo estoy dando puños al aire Golpes al aire Como el que no sabe Yo sé Cuál es mi destino profético Traer una reforma A la iglesia de Jesús Es volver el corazón De los hijos a los padres Es volver el pueblo a Dios Es revelar a Jesús Es enamorar a la gente Con lo eterno Y prepararle una iglesia Al Señor Romanos 8 29 Porque a los que antes Dios conoció También los predestino Para que fuesen Hechos conformes A la imagen De su hijo Para que el sea El primogénito Entre muchos hermanos Eso habla de una generación Que se parece a Jesús Pudiéramos decir Son réplicas de Jesús Son extensiones de Jesús Esta generación Que tiene conciencia De un destino profético Determinado Más que llamados Se sienten escogidos De Dios Porque muchos son los llamados Pero pocos son los Escogidos Cuando tú te sientes Escogido por Dios Tú aprecias Lo que tienes de Dios Tú no malgastas La gracia de Dios Tú no malgastas Los recursos Que Dios te ha dado a ti Tú no malgastas Tu tiempo Tú no malgastas Energías En cosas Infructuosas Tú vives Para algo diferente Tú vives Para lo eterno Porque te sientes Escogido Más que llamados Se sienten escogidos De Dios No sé por qué No sé por qué a mí Pero hay algo Sobre mí Hay algo Sobre lo que yo siento Del amor de Dios Por mí De el trato De Jesús Conmigo Y de la influencia Del Espíritu Santo Que yo no entiendo Yo simplemente voy A obedecer ¿Cuánto van a obedecer? Como tienen esa conciencia De un destino profético Determinado Esa conciencia Los separa De lo superficial Y pasajero Esa gente No hay que predicarle De santidad Esa gente No hay que hacerle ofertas No hay que amenazarlo Con el infierno Su conciencia De su destino profético Está tan determinada Que ellos mismos Hacen una decisión De separarse De lo superficial Y pasajero Ellos saben Que si quieren ser Si quieren agradar A Jesús Totalmente Hay cosas No simplemente Van a dejar el pecado Tienen que dejar Las cosas que les gustan Tienen que decidir Si esas tres horas Las van a dedicar Al fútbol O las van a dedicar A leer la Biblia Y no es que sea pecado En lo absoluto No lo es Pero estamos hablando De gente Que tiene Que sienten eso Hay gente Que se preguntan Acerca de mi estilo De vida Ellos creen Que es aburrida No Aburrida es la de ellos Porque viven Sin sentido Yo tengo sentido Yo tengo pasión Por lo que yo hago Y esa conciencia Me separa a mi De lo superficial Y pasajero No tengo tiempo Para lo superficial No tengo tiempo Para los pasajeros No tengo tiempo Para enredarme En conflictos En cosas que no Tienen valor eterno Porque yo ando Tras una generación Yo digo Que yo ando Tras una generación Esa gente Que tiene un destino Profético determinado Saben Saben Que tienen Una asignación Profética Que no pueden Delegar A más Nadie Y puede haber Un caso Donde aún Tus autoridades No entiendan Lo peor Que me pudiera Pasar a mi Es yo no entender Esta nueva generación Lo peor Que me pudiera Pasar a mi Es que yo me Convirtiera En un faraón Para esta generación En vez de ser Un Moisés Una asignación Profética Que no pueden Delegar A más Nadie No despreciamos A nadie Pero Dios Esto yo tengo Que hacerlo Yo quiero Hacerme Indispensable Para Dios Yo quiero Que Dios Me necesite A mi No que no Pueda hacerlo Sin mi Pero yo quiero Que Él me Incluya En su programa Yo quiero Tener el privilegio De ser De esos escogidos De los que Él llama De los que Él consulta Eso puede Conllevar Sacrificios Negaciones Una vida Rara Que la gente No entiende Que el cristiano Normal no entiende Porque hay Una conciencia De un destino Profético Y yo oro Que estos muchachos Me estén Escuchando Viene una Generación De Jesús Por ahí vienen Que van a sombrar El mundo Y yo Y yo Lo voy a ver Número dos Ellos buscan Un bautismo Y una llenura Del Espíritu Santo De Dios Que los separa De la iglesia Tradicional Carnal Y convencional Saben Que sin el poder Del Espíritu Santo No pueden hacerlo Mateo 3.13 Mateo 3.13 Entonces Jesús Vino de Galilea A Juan Al Jordán Para ser Bautizado Por Él Mas Juan Se le oponía Diciendo Yo necesito Ser bautizado Por ti Y tú vienes A mí Mas Jesús Le respondió Deja ahora Porque así conviene Que cumplamos Toda justicia Entonces Le dejó O le permitió Que lo bautizara Y Jesús después Que fue bautizado Subió luego del agua Y aquí los cielos Le fueron abiertos Y vio Al Espíritu de Dios Que descendía Como paloma Y venía sobre Él Y hubo una voz De los cielos Que decía Este es Mi Hijo amado En quien tengo Complacencia Me complazco En Él Que hizo Él No había sacado Un demonio No había sanado Un leproso No había levantado Un muerto Es más No había predicado El primer mensaje Aún no Y el Padre Le dijo Estoy complacido Con Él ¿Por qué estoy Complacido con Él? Porque cumplió Toda justicia No tenía que bautizarse Porque Él no tenía pecado Pero se sometió A un bautismo Como un ejemplo Lo que yo le pedí hacer Lo hizo A precio de su reputación Que es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Ahora Se bautiza Con Él mismo Que le dijo Aquí está el que quita los pecados Y ahora viene a bautizarse Como alguien que tiene pecado Pero ese es el precio Para recibir la llenura Del Espíritu Santo Hermano Hay un precio Para recibir Cierta llenura Del Espíritu Santo Yo no creo En un solo bautismo Del Espíritu Santo Yo creo En muchos bautismos Yo creo En mucha llenura De acuerdo A tu asignación Y de acuerdo A tu comisión Será tu bautismo Del Espíritu Santo De Dios Yo no sé Cuál es tu bautismo Cuál es tu experiencia No estoy conforme Con ella Yo no estoy conforme Con las que he tenido Padre gracias Yo necesito El Espíritu Santo De Dios No solamente El bautismo Del Espíritu Sino el de fuego Como Dios Juan El bautista Él lo bautiza En el Espíritu Santo Y fuego Ellos saben Esta generación sabe Que el Espíritu Obra en su plenitud En vasos de barro Pero que son santos Porque este tesoro Está en vasos de barro Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Y no de nosotros Pero Tu cuerpo Nunca se va A divinizar Hasta que Cristo Venga Y tú seas Transformado Glorificado No lo piense Tu cuerpo Se va a seguir Cansándote Seguirá teniendo Seguirá teniendo Hombre Y seguirá teniendo Apetitos Ilegales Sexuales Eso no lo Cambia la conversión Ni aún el bautismo Del Espíritu Santo Seguirá teniendo Un vaso De barro Pero tú decides Que si alguno Se limpia De estas cosas Será instrumento Útil al Señor Dispuesto Para toda buena obra Gracias Padre Porque quieren La plenitud Del Espíritu Santo Diga yo quiero La plenitud Del Espíritu Santo Esta nueva generación Que buscan Un bautismo Y una llenura Que los separa De la iglesia Tradicional Carnal Y convencional Entienden Que la unción Del Espíritu Santo Es para servir Y nunca Para brillar Que el bautismo Del Espíritu No es para yo Convertirme En un protagonista Más En un famoso Más Sino para servir A Dios Para servir A mi generación Y para servir En contra De Satanás Y sus demonios Para eso es Entienden eso Por eso Nadie puede Comprarlos Nadie puede Manipularlos Nadie puede Dañarlos Porque adentro Entienden Como Jesús Cuando dijo El Espíritu Del Señor Está sobre Lo que me Me ha ungido Para dar buenas Nuevas a los pobres Para libertar Para abrir Para abrir los ojos Para abrir Las cárceles A los que están En presiones Yo quiero ver Esa generación Yo quiero ver Esa generación Una generación De Jesúses Alguien diga Aleluya Alguien diga Aleluya Alguien diga Aleluya Levanta Levanta Señor Levanta Señor Levanta Señor Levanta Señor Y hay de aquellos Líderes Que le quieran Poner un tapón A esta nueva generación Hay de aquellos Aún Directores De denominaciones Directores De concilios O directores De países Que le quieren Poner una tapa A la nueva generación Y que solamente Quiere que vayan Hasta donde La visión Le da Yo no me ofendería Si la visión Suya Va más allá De lo que yo veo Si yo veo A Dios en ti Si yo veo A Jesús en ti Si yo veo La visión de Dios Vete Hazlo Empiezalo Evangelízalo Profetízalo Pastorealo Sin tanto Protagonismo Y sin tanta Estructura Alguien diga Aleluya Alguien diga Aleluya Vino Vino la generación Los profetizos Vino Aleluya Yo dije Aleluya Aleluya Reacata Reacata La vacotería Padre 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 Te alabo Te alabo Te alabo Te bendigo Mira este pueblo Mira este pueblo Mira este pueblo Mira a cada joven Que me está viendo Por las redes Mira a cada joven Que me está viendo Aleluya Viene una generación De Jesús Que va a sorprender Y maravillar al mundo Esta tierra Número tres Esta generación Tiene un mensaje Compasivo De gracia Interesante Que es un mensaje Compasivo De gracia Pero que nunca Negocia La santidad De un Dios Santo Lucas 4 22 Dice Y todos Daban buen Testimonio De él Todos Todos Hablando de Jesús Y todos Daban buen Testimonio De él Y estaban Maravillados De las palabras De gracia Que salían Aleluya Santo el Señor Que salían De su boca Y decían No es este El hijo De José No es este El hijo De Juan No es este El hijo De Pedro No es este El hijo De Carlos No es este El hijo De Faustino O no es este El hijo De quien No sé Quien es padre Porque no sé Ni si tiene padre No importa ¿Por qué? ¿Por qué tienen Un mensaje Compasivo De gracia Que no negocia La santidad de Dios Porque como sabe Que todo lo que es Y tiene por gracia Sabe dispensar Esa gracia A otros Me molesta Me molesta Me molesta Que yo haya sido Tan Que yo haya extendido Tanta gracia A alguna gente Y haya sido Tan paciente Con ellos Para dar espacio Para que crezcan Para que se desarrollen Nunca los he oprimido Nunca les he prohibido Nada Pero entonces Ellos Cuando se sienten Con un poquito De autoridad O con un poquito De plata O con un poquito De gente Ellos no tienen paciencia Para esa generación Ellos no tienen amor Como yo Tuve y tengo Con ellos Oprimen Maltratan Se les olvida Que ellos Son vasos De barro Nos ayuda el Señor No podemos volver Legalista A base del reino Y de lo profético Y de lo apostólico Y se nos olvida Que todos somos frágiles En una forma u otra Puede ser aleluya O diga me duele Pero diga algo Tiene un mensaje compasivo De gracia Porque su compasión Lo lleva A ser paciente Aun con el ignorante Y extraviado Hay una diferencia Entre el ignorante Y extraviado Que entre el rebelde Y el malo No todo el que se extravia O es ignorante Porque es malo Posiblemente no sabe Posiblemente no le alcanza Posiblemente No tiene la sabiduría Que tú y yo hemos conseguido Y cuantos años Nos ha tocado Seamos pacientes Con el ignorante Y extraviado ¿Se acuerda Cuando el apóstol Pablo No fue paciente Con el ignorante Y extraviado Marco Porque vio Que Marco Se había Acobardado En un lugar Y no quiso ir con ellos Porque le tenía mal Una realidad Que en ese mar Habían piratas Y parece que él Se agallinó Y entonces Bernabé Se lo quería llevar Con ellos En el próximo viaje Y Pablo dijo No 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 va con nosotros Si no fue antes Tampoco va ahora Y hubo una gran Discusión Entre Bernabé Y Pablo Bernabé Se fue por un lado Pablo se fue por otro lado ¿Qué sucede? Después Pablo Está viejo Y dice Por favor Tráiganme A Marco Tráiganme a Marcos Al que yo dejé Yo no le he hecho eso A nadie Yo no he dejado A nadie Porque se acobardó O porque se cayó Es diferente El que se revela Abiertamente El que te traiciona El que te pone La zancadilla No, no, no Estamos hablando De gente sincera Que en algún momento Pueden ser ignorantes Y extraviados Dice que Que por cuanto Él mismo está Está rodeado De debilidad Él ora Por los ignorantes Y extraviados Ahora Esta persona Que tiene un mensaje Compasivo De gracia Mire que diferente Su justicia Lo lleva a él A él A ser súper exigente Con él mismo Con él mismo En el área De la santidad Para mí uso La ley Para ti uso La gracia No te impongo A ti Mi disciplina No te impongo A ti Cuanto yo ayuno No te impongo A ti A la hora que yo me levanto No te impongo A ti Como yo sirvo a Dios Te doy a ti El mande Para que tú descubras Y conozcas A Jesús por ti mismo Y que él conquiste Tu corazón Para que tú hagas Lo que él te mande a hacer Sin caer en dictadura Aleluya Pero ahora vamos Al punto cuarto Que uno de los puntos Más conflictivos De esta nueva De esta nueva generación De Jesús Que se está levantando Y por ahí viene Donde está pisando Los talones Número cuatro Se niegan a ser manipulados Por el sistema religioso Y no creen Que el sistema El sistema religioso Solamente está En la iglesia popular El sistema religioso Puede estar En las denominaciones Y el sistema religioso Puede estar aún En alguna iglesia Maranata Juan 7, 3, 6 Para que usted vea La lucha De Jesús Aún con su propia familia Y le dijeron Sus hermanos Sal de aquí Sal de aquí Vete a Judea Para que también Tus discípulos Vean las obras Que haces Porque ninguno Que procura Darse a conocer Jesús no estaba Procurando Darse a conocer Hace algo en secreto Si estas cosas Haces Manifiéstate Al mundo No Ellos no están Pensando en Jesús Están pensando En la fama de ellos Porque eran Sus familias Sus hermanos Porque ni aún Sus hermanos Creían en Él Pero lo querían usar Entonces Jesús Les dijo Mi tiempo Aún no ha llegado Mas vuestro tiempo Siempre está presto Hay gente que te quiere Empujar a hacer cosas Fuera de tiempo Nunca permitas Que nadie te empiece Algo fuera de tiempo Jesús no permitió Ni que la familia Ni que la santa Vergencita Lo empujara A hacer algo Fuera de tiempo Aquí están Tu madre Y tus hermanos Te quieren hablar Quienes son Mi madre Y mis hermanos Aquí están Los que están Oyendo la palabra Y hacen la voluntad Esos son Mi madre Y mis hermanos Alguien diga Aleluya Escúcheme muchachos Esta nueva generación Vive consciente Que el sistema religioso Quiere comprarlos Para que dejen De ser una voz profética A mi no No me han podido Comprar Porque no tienen Suficiente plata Para comprarme Porque ya me compraron A precio de sangre El precio más alto La sangre de Dios Pero esta generación No depende del sistema Para su reconocimiento Y promoción Tu don Te llevará Ante los reyes Tu unción Te llevará Aleluya A lugares altos Que tú nunca habías pensado Dios te va a exponer Dios te va a honrar Dios te va a levantar La unción Va a manifestar Lo que tú eres No necesitas Un diploma Gloria a Dios O un cuello negro Esta generación Que se niega A ser manipulada Por el sistema religioso Habla la verdad De Dios Aunque esto Le cause persecución Y hostilidad Del sistema Con respeto Con amor Pero con denuedo Pregúntele Pregúntele A Felipe Digo Perdón A Esteban Pregúntele a Esteban Claro Le costó la vida Estamos hablando De esta generación De Jesús Que va a sorprender El mundo Vamos a levantar La mano Vamos a orar Ore Ore un poquito Lo que yo me tomo Una agüita Eso es Adórele Oh gloria Oh gloria Padre La palabra profética La palabra profética La palabra profética La palabra profética No vuelve a trasvasía No vuelve a trasvasía Tú estás llenando corazones Tú estás cambiando actitudes Tú estás atrayendo personas Muchachos Jóvenes Mujeres Esta generación Esta generación Número cinco No tiene miedo a romper Con las tradiciones Del pasado Que han detenido La causa de Cristo Aunque sean Las tradiciones De su papá natural Porque usted ha visto Algo que su papá natural No vio Y usted se niega A quedarse ahí Plasmado En el evangelio Del 40 O del 50 Plasmado En los En los métodos antiguos Usted ha visto algo Si usted no tiene miedo A romper Los cajones De las tradiciones Del pasado Que han detenido La causa de Cristo Jesús fue un rompe De tradiciones Y creo que a veces Lo hizo breve Marcos 7 5 al 9 Le preguntaron A Jesús Los fariseos Y los escribas ¿Por qué Tus discípulos No andan conforme A la tradición De los ancianos? Sino que comen Pan con manos Inmundas Respondiendo Él les dijo Hipócritas Bien profetizó De vosotros Isaías Como está escrito Este pueblo De labios Me honra Mas su corazón Está lejos Esa es la religión Pura religión Pues en vano Me honran Enseñando Como doctrinas Mandamientos De hombres Porque dejando El mandamiento De Dios Os aferráis A la tradición De los hombres Los lavamientos De los jarros Y de los vasos De beber Y hacéis Otras Muchas cosas Semejantes Les decía también Bien Invalidáis El mandamiento De Dios Para guardar Vuestra tradición Entiende usted Que se le dé Más valor A la tradición Que a la palabra Inspirada por Dios No toquemos Las vacas sagradas De la tradición No toquemos El traje blanco Que usan Esa gente No toquemos El hecho De que Las mujeres En un lado Los hombres En otro No toquemos La doctrina Que separa A la gente No Con vacas sagradas Más sagradas Que las vacas De la India La gente pasando Hombre Y las vacas En la calle Yo estuve en la India Como dos veces La dichosa vaca Ahí en el medio Para el tráfico Y nadie Nadie se atreve A espantar la vaca Porque creen Que allí está La tía O la abuela Tiene miedo A darle un azote A la abuela O a la tía Por eso que yo digo Que la tradición Son como vacas Sagradas Las vacas Sagradas De la religión No toques No hagas No vayas No Ay señores Mire Una iglesia Que ha perdido El verdadero Jesús Se esconde Detrás De tradiciones Que ocultan A Jesús Y esas tradiciones Toman más valor Y usted le dice La Biblia Dice Pero mi abuela Dijo Jesús dijo Pero mi Mi Obispo Dice Pero el Espíritu Santo Dice No, no, no Pero mi concilio Dice Y por encima De Jesús Por encima De la Biblia Por encima Del Espíritu Santo Están las tradiciones Están las dogmas De los hombres Wow Esta nación Sabe Como las tradiciones Tienen más valor Para los religiosos Que la misma palabra De Dios Por eso se llenan De la palabra De Dios Y predican Como Billy Graham La Biblia dice La Biblia dice Aunque no sepan Donde está Dice La Biblia dice Pero es cierto Que lo dice No saben donde No es importante Saberlo Es saber que lo dice Dios respalda La palabra Aunque tú no sepas Capítulo y verso Alguien diga Aleluya Aleluya Esta generación No le tiene miedo A las innovaciones Que el Espíritu Trae a la iglesia Para sacarla Del atraso Sabe que hay personas Molestas Porque yo predico Con una tabla Pues yo estoy bíblico Porque Moisés Predicaba con dos Me dicen Hay que tener El libro sagrado Hello Hello No usen una Biblia digital Pero el que me está Diciendo eso Está usando un teléfono Digital para mandarme El mensaje En Youtube Usted ve lo Lo inconsistente Y lo ignorante Que es la La tradición Y la religiosidad Hello Si Pablo existiera hoy Estuvieran en Facebook Estuvieran enviando Un tweet Cada cinco minutos Hablando de Jesús Hablando de la gracia Trayendo corrección Esta generación nueva Es diferente Vamos a capitalizar Lo que ellos saben Vamos a capitalizar En lo que ellos son buenos Eso no va a cambiar El Evangelio Los fundamentos De santidad Y de justicia Y de gracia Eso nunca cambia Lo que puede cambiarse Es la forma Como se comunican Como se presentan Hello Yo sé que todavía Hay gente en México Que cree que La única música Que a Dios le Le gusta Tú Satanás Bien lo sabe Que las buenas O en las malas Por favor Se quedaron helados En el tiempo Congelados Aleluya Tienen problemas Con los dramas Del Evangelio Cambia Gloria a Dios Y que están haciendo Ellos para salvar La gente No salen a la calle No le hablan a nadie Del amor de Jesús Simplemente están En un sótano frío Con una vieja computadora Atacando a todo el mundo Que hace algo Y ellos no están haciendo nada No están invirtiendo nada No le están dando La sopa a nadie No están llevando A Jesús a nadie No es que yo Yo me acuerdo De los días De hermano Gille Pues vete tú Y haz lo que hizo Gille A ver El mismo hermano Gille No se quedó En las campañas Se movió a la televisión Que primero dijo Que era el cajón Del diablo Mi compatriota querido A quien respeté Y respeto Aleluya Esta generación Que va a sorprender A Satanás Y la tierra Número 6 No es catima No es catima Poner Al servicio De su Señor Tiempo Talentos Y tesoros Para extender La influencia De Dios en la tierra No estamos amontonando Estamos repartiendo No estamos aguantando Estamos soltando No estamos codiciando Estamos bendiciendo Porque estamos buscando La piedra O la perla De buen precio El reino de los cielos Es semejante A un mercader Mateo 13 45 Que busca Buenas perlas Que habiendo hallado Una perla preciosa Fue y vendió Todo lo que tenía Y la compró Jesús es la perla De gran precio ¿Dónde estará Los hombres? Que no es catima Poner al servicio Del Señor Tiempo Talentos Y tesoros Las tres T T, T, T Tiempo Talentos Y tesoros Para extender La influencia De Dios En la tierra Esto funciona Hermano Usted podrá decir Lo que le dé la gana De decir Del apóstol Bertucci Pero si El apóstol Bertucci Tiene que vender El último carro Que le queda Para hacer Para hacer Un evento Para los jóvenes Vende el carro Y se va Y se va En taxi O venden carro Para que después Estar En un carro Alquilado O rentado O prestado Yo lo he Yo lo he Visto Esa es la gente Que va a cambiar El mundo No el que está Guardándolo De él Protegiéndolo De él Y que todo el mundo De él Mientras Mientras Él recoge Oh Yo no es que Ativo Por él Al servicio De mi Señor Mi tiempo Mis talentos Mi sudor Y mis tesoros Para extender Su influencia La tierra Porque eso es así Porque el señorío De Jesús Para mí No es una doctrina Sino una experiencia Real Yo he encontrado La perla De gran precio Y estoy dispuesto A invertirlo Todo por ella Esta nueva generación Sabe Que solo Que solo Es un instrumento De los bienes De su señor Es un Perdón Que solo es un Administrador De los bienes De su señor Eso es lo que somos Y que algún día Vamos a virar el ojo O estirar la pata Como dice el puertorriqueño Nos vamos a ir Y lo que acumulamos Para quien será Yo quiero que mi dinero Siga hablando Después que yo me voy Y como va a seguir hablando Por en que lo invertí Eso no indica Que Dios no me permite A mí Darme mis pequeños lujos Y mis pequeñas bendiciones De repente comerme Un buen bistec No Nada de eso Pero No sabe Donde está mi corazón Se da cuenta Por qué razón Una sola ofrenda Es lo que hacemos En estos En estas convenciones Nos ha faltado Alguna vez Algo Nunca Nunca Gloria a Dios Le ha faltado Algo Ustedes No Aleluya Número 7 Y estoy por terminar Estoy hablando De esta generación Que viene Viven con un propósito Que los consume A mí me consume Diga A mí me consume Y sabe cuál es No es tener la iglesia Más grande No No es tener la cuenta Bancaria más gorda No 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 es ser El predicador más famoso En la televisión No, no, no Es levantar a Jesús En alto Para que el mundo Lo pueda ver Levante en alto A Jesucristo Para que el mundo Lo pueda ver Si levantado Fuera yo Dice Él Atraeré Muchos hombres A mí Para eso vivimos Eso hacemos aquí Filipenses 3 La expresión De otro apóstol Pablo Pero cuantas cosas Filipenses 3 7 Para mí eran ganancias Eran ganancias Claro que sí Las he estimado Como pérdida Por amor de Cristo Y ciertamente Aún estimo Todas las cosas Como pérdida Por la excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús mi Señor Por amor Del cual lo he perdido Todo Y lo tengo Por basura Para ganar A Cristo Esta generación Vive con un propósito Que los consume Levantar a Jesús En alto Para que el mundo Lo pueda ver Han muerto A la fama Y a la autopromoción Lo que los llena Es lo que los mueve Y es Jesús Su pasión No es por una doctrina Una religión Ni un ministerio Sino por el Jesús Que dio Su vida por ellos Son apasionados De Jesús Tienen pasión Al diente por Jesús Pónganse bien No defienden Una doctrina Algunos Ni saben doctrina No siguen Una religión Pero aman A Jesús Tienen pasión Por Jesús Hablan de Jesús Respiran a Jesús Porque Dios Entienden Que dio su vida Por ellos Saben que por todos Murió Para que los que viven Ya no vivan Para sí Sino para aquel Que murió Y resucitó Por ello Propósito Pasión Lo que me llena Es lo que me mueve Me llena Jesús Me mueve Jesús Me llena su espíritu Me mueve su espíritu Viene una generación De Jesús Que asombrará Al mundo Quiero a todos Los muchachos Menores de 30 años Menores de 30 años Que pasen por aquí Salgan de su lugar Los demás Sigan orando En sus asientos Véngase Acérquese a mí Yo no le voy a pedir Dinero Le voy a pedir Su corazón Ponte a orar Iglesia Empiecen a orar Muchachos Ustedes son gente De destino Eso es Vengan Sigan orando Esta noche Es para ustedes Este mensaje Era para ustedes Ahí está Hay algo Que va a caer Sobre ustedes Algo Va a caer Sobre ustedes Levante la voz Al cielo Empieza a clamar Empieza a clamar Clame Clama Dame pasión Dile Señor Dame pasión Dame pasión Señor Dame pasión Dile Quémame Dile Quémame Pasa el carbón Incendido Santifícame Purifícame Eso es Eso es Eso es Eso es Ora Clama Reclama Clama Reclama Clama Pídele Lléname Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname Bautízame 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 con fuego Bautízame con fuego Bautízame con fuego Ora Fuerte Iglesia Ayúdenme Orar Ora por otros muchachos Ora por ellos Cabaxaca Lama Hombres y mujeres No importa Dios Son mujeres Chicas y chicos Chamacos y chamacas Sigo orando Sigo orando Sigo orando Sigo orando Eso es Eso es Ahí está Ahí está Ahí está Sobre ti Siente Te aprieta el corazón Te aprieta el pecho En la pasión de Dios En la pasión de Dios Es Jesús Tu creador Tu Señor Tu salvador Tu bautizador Eres quien te ama Eres quien te quiere Oh dale gloria al Señor Oh aleluya Fuego de Dios Fuego de Dios Eso es 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 Vengan los muchachos Que cantan Vengan Vengan Canten algo De fuego Algo Vengan los muchachos Vengan el grupo Que cante Cante algo Cante algo Venga 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 Aleluya Cante algo De fuego Algo Cualquier cosa Eso es Eso es Eso es Eso es Venga 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 Algo Tiene que romperse Aquí Eso es Eso es Que tu fuego Que tu pueblo haga en mí Que tu pueblo haga en mí Santifícame y amame Que tu pueblo haga en mí Que tu pueblo haga en mí Que tu pueblo haga en mí Santifícame y amame Que tu pueblo haga en mí Que tu pueblo haga en mí Que tu pueblo haga en mí Santifícame y amame Que tu pueblo haga en mí Aleluya Vamos, vamos, clama, 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 clama Dile al Señor que ese fuego arde en mí Yo quiero ser esa generación Dile yo quiero ser esa generación Señor Que tú estás levantando en este tiempo Yo quiero ser Señor esa generación Que tu fuego arda en mí Que tu fuego arda en mí Que tu fuego arda en mí Santificame, y lavarme Santificame, y lavarme Santificame, y lavarme Espíritu Santo Por una marca en el nombre de Jesús Levanta tus manos Espíritu Santo Tú los has reservado para ti Tú los has llamado para tu gloria Tú los has escogido para este tiempo Yo te pido Señor que seas tú Padre celestial El que a través Señor de esta palabra Y de esta atmósfera puedas marcar ese corazón Puedas comenzar en el nombre de Jesús Lo que tú has determinado Lo que tú has planeado Lo que tú has diseñado Para hacer con cada uno de ellos Señor Que no haya diablo ni demonio Que pueda impedir Que no haya religión que pueda impedir Que no haya absolutamente nada Que pueda impedir Señor Que el propósito de Dios Se cumpla en la vida De cada uno de tus jóvenes Y de aquellos De aquella generación A quien tú has llamado En el nombre de Jesús Dile aquí estoy Señor Dile aquí estoy Señor Dispuesto para servirte Para amarte Para llevar tu gloria Tu poder Donde quiera Que tú me mandes Donde quiera que tú me envíes Ahí Yo iré Señor En el nombre de Jesús A ti sea la gloria mi Señor Amén Amén Dar un aplauso Al glorioso Espíritu Santo de Dios Amén Espíritu Santo de Dios Aleluya Amén Platicábamos papi y yo Cuando veníamos para acá Yo le decía Papi Dios está levantando Una generación bien poderosa Gloria a Dios Y ustedes son parte De esa generación Cuanto lo creen Gloria a Dios Den un aplauso a mi Rey Estamos agradecidos con Él Estamos agradecidos con Él Gloria al Señor Lo mejor está por llegar Diga lo mejor está por llegar En el nombre de Jesús Digamos un corazón para Dios Para servir a Dios Y Dios va a hacer grandes cosas Amén Gloria al Señor Puede pasar a su lugar Gloria a Dios Pastor Miguel Despedimos Gracias Jesús Gracias por ver el video